Red es rojo, yellow, amarillo, blue, azul, green es verde, ¿otra vez? Green es verde, purple es morado, orange y naranjado, white es blanco, brown es café, black es negro, pink, rosado, green es gris, rainbow, arco iris, todos, rainbow, arco iris, gold es dorado, silver, plateado, light es claro, dark, oscuro.